Les damos nuevamente la bienvenida al programa y como ya habíamos anunciado el día de hoy, en unos minutos más, estaremos compartiendo con ustedes un reportaje exclusivo de Vicky Zamora con imágenes de la huíada de Hugo Chávez, el polémico exdirector de Petro Perú que está involucrado en esta irregular licitación de biodiesel, uno de los escándalos que ha marcado la gestión de Pedro Castillo. Eso viene más adelante. Ahora vamos con otro tema igual de importante porque en su afán de enviar estupefacientes a Europa, las mafias de narcotráfico que continúan trabajando en nuestro país son capaces de todo y esta vez incluso de convencer y de utilizar a ancianas que esconden o escondían cocaína en los lugares menos sospechosos de su cuerpo. Vamos a tener ese informe con las imágenes también especiales que han podido conseguir Luis Vargas, Ricardo Mandujano y Jimmy Rodríguez. Y tendremos, por supuesto, también todo sobre la crisis de pronóstico reservado en la que nos han envuelto tanto el poder ejecutivo como el poder legislativo. Antes, sin embargo, la franja electoral regional. El Callao del siglo pasado fue el puerto más importante de la costa del Pacífico. Hoy vivimos de espaldas al mar. Necesitamos más salud, más educación, más seguridad ciudadana, más inversiones y devolverle a las familias chalacas una vida digna. Soy el doctor Ciro Castillo. Voy al gobierno regional. En esta segunda vuelta, vota conciencia, vota por las futuras generaciones, vota por el cambio, vota por más Callao. Vecinos chalacos, soy Miguel Cordano, chalaco como tú. Cinco pilares, la defensa del Callao. Chancay será cooperación y no competencia. Educación y salud al alcance de todo. Descongestionaremos, comenzando por la fosa. La seguridad y la tecnología, el empleo y la alimentación. Haremos de que el Callao sea la mejor región del Perú. Marca el faro de Contigo Callao. Y ahora sí, vamos con lo ofrecido. La nota de Burriers al descubierto, con imágenes exclusivas en el aeropuerto Jorge Chávez. A ver, levántate por favor primero. Levántate y mira por favor. Fin de su viaje, lo que lleva pegado en su torso y parte de sus brazos, con bastante cinta adhesiva, son envoltorios de látex conteniendo cocaína de la más alta pureza. La revisión no termina aquí, aún queda mucho por descubrir. Al pisar el Jorge Chávez, personal antidrogas de la policía, nota algo extraño en este sujeto. Tocarse reiteradas veces los lentes y la mascarilla antes de ingresar al área de control de equipaje no es algo habitual. Luz roja vuelve a pasar el detector de metales, olvidarse dejar celular y billetera es otra característica de que algo anda mal. Los nervios otra vez lo traicionan. Una revisión por parte de la seguridad del aeropuerto y listo, todo está consumado, directo a la primera revisión en este frío cuarto. Jesús Jonathan Velázquez Mendoza tenía todo planeado para viajar a Madrid, España, llevando, escúchelo bien, dos kilos y medio de cocaína. Una parte pegada a su cuerpo y la otra dentro de su estómago. Echado y enmarrocado en la cama de un hospital, este muchacho de 31 años presenciará el terror del color que más asusta a los narcotraficantes. 11 horas iba a estar rezando a todos los santos para que no reviente las cápsulas que llevaba en su interior hasta aterrizar en Madrid. A estos, la policía los llama Burrier por partida doble, droga en el cuerpo y en el estómago. Más de 100 vuelos diarios en el Jorge Chávez, miles de pasajeros, allí los abuesos de la Dirandro, tienen que oler al Burrier. Un trabajo minucioso es que el ingenio de estos delincuentes no tiene límites. Tenemos en estos momentos 108 casos de intervenciones de Burriers en el aeropuerto internacional Jorge Chávez. España, Italia y Holanda siguen siendo los destinos preferidos por estas mafias. De las intervenciones criminales les ofrecen a estas personas hasta 5 mil dólares de premio, cuando verdaderamente la pena para estos ciudadanos no va a bajar de los seis años de prisión preventiva. Contó a la policía que había llegado a Lima de turismo. Al preguntarle qué lugares turísticos visitó en nuestra capital, la ciudadana brasileña no supo qué responder. Milena Márquez, de 28 años, ¿qué hizo en nuestro país? Con nervios de acero, pasa todos los controles del aeropuerto. A simple vista, nadie creerá que esta mujer es una Burrier. Sin embargo, al pasar el último control de salida, la última revisión a punto de tomar el avión, personal del Adirandro la espera, no precisamente para despedirla. El escáner arrojó que dentro de su maleta había algo raro, una sustancia al parecer no habitual en los equipajes. La caminata de la vergüenza esposada junto a su maleta es bastante larga, hasta la sede policial. La hora de la verdad, ¿qué está llevando? Vamos a proceder con tu inspección de tu equipaje y del acrado. Ni el color más temido por estos delincuentes la inmuta. La frialdad de esta mujer es sorprendente, pero esto continúa. Procedo a revisar el pesaje de la sustancia encontrada en su equipaje de bodega, obteniendo un peso total de 7,7 kilos de acaloide cocaílo. Tenía como destino Madrid-España 5 mil dólares en el pago que iba a recibir al pisar el aeropuerto Barajas, una decisión que le costará varios años tras las rejas. En imágenes, las planchas transparentes de cocaína que estaban muy bien camufladas en estos chalecos y casacas. Para la policía, esta mujer pertenecería a una organización internacional brasileña de tráfico ilícito de drogas. Su captura revelará un abanico de sorpresas. Vía Burrier sigue siendo la modalidad más usada por estos delincuentes. Los captores no tienen reparos en seleccionar incluso adultos mayores. Preguntar al llegar al aeropuerto, entrar varias veces a los servicios y que nadie la acompañe son situaciones que llaman mucho la atención. Las cámaras de seguridad del Jorge Chávez no dejaron de seguirla. Al pasar el detector de metales, la interviene un policía de civil. El nerviosismo de esta madre en su respuesta es demasiado notorio. Algo no está bien. Al inicio, doña Carmela Aurora Díaz Quispe de Shimabukuro se altera un poco. Mire señorita, ya, nos estoy llevando. Ya, por qué no. Si usted, no me hagan ningún tipo de pregunta. A ver, me puso y punto. A ver, señora, un momento. A ver, usted, no, 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 párese ahí un rato. A ver, usted se está equivocando. Yo soy la policía antidrogas. Usted se está llevando drogas, ¿verdad? Sí. Ya, desde este momento usted queda detenida. Muy bien. Va a ser trasladada a la oficina antidrogas. Póngase contra la pared y con las manos atrás. Ponga las manos atrás. La bravura se acabó. Ahora, a recorrer el largo camino hasta la oficina de la Dirandro. Se va a realizar el registro corporal de la señora Díaz Quispe Carmela. Esta prenda utilizada para estilizar y moldear la figura, doña Carmela la usó también para otros fines. La policía encontró un corset con cápsulas de cocaína, cuyo destino era Roma, Italia. Y ahora, el color que la mandará muchos años a prisión. Decenas de cápsulas acondicionadas muy bien en este corset. En total, casi dos kilos de cocaína y la foto de la vergüenza. Pésima decisión de doña Carmela. Ahora tendrá muchas horas para meditar. La modalidad del acondicionamiento en la estructura de la maleta sigue siendo la más utilizada por estos traficantes. Como podemos visualizar, en las partes laterales del maletín encontramos bolsas plásticas adheridas a la estructura de la maleta, al análisis preliminar, el resultado positivo para el calor de cocaína. La segunda más usada es la modalidad de la momia. Puede ser que tenga droga en la maleta, puede ser que tenga droga en el interior o haya ingestado. La ingesta la vamos a tener por los olores. En este caso, él es una momia. No llevaba mazamorra morada, cocoa, chocolates, tampoco harina pan para que desgusten sus amigos o familiares en España. Esta muchachita de 21 años decidió tomar el camino fácil. 5 mil dólares en efectivo iba a recibir si pisaba con la ilegal mercadería territorio español. Si da la coloración azul turqueza, señorita, tiene que mirar, señorita. Con ella no es. La misma indiferencia mostró. Al momento de ser capturada, los agentes identificaron una sustancia rara al interior de su maleta. No tardaron en ubicarla y capturarla. A pesar de todo el alboroto, este estudiante no se inmuta para nada. Alison Garriazo Álvarez. Ahora se hace la sorda. Esa es la identificación preliminar con el tratamiento químico mater. Y si da la coloración azul turqueza, es positivo para sustancias y la insinucia. Tan fría es que ni el color azul turquesa la perturba. Como puedes observar, da la coloración azul turquesa. Positivo para usted. Alison, a pocos días de casarse, tendrá que posponer su matrimonio por varios años. Y es que lo que cargaba en su maleta no es poca cosa. Realizar el pesaje de la sustancia hallada en la maleta de las invitadas. Va con un peso de 5 kilos con 87 gramos. Posa ante el ente policial, pero ella es así, sigue sin inmutarse. Estas últimas semanas cayeron 3 peruanos más rumbo a Países Bajos, con 7 kilos y medio. México, 2 kilos. Y España, 6 kilos. Todos transportando cocaína. Todos con la modalidad de la maleta. Casi una tonelada de cocaína se ha incautado en este 2022 en el Jorge Chávez. Pero el trabajo no se detiene. Piénselo más de dos veces si quiere llevar droga a otro país. Ya están advertidos. Usted está llevando droga, ¿verdad? Sí. Arriesgando incluso sus vidas y hay que tener mucha atención. El avance del narcotráfico continúa siendo un problema endémico en nuestro país.